y esta bonita broma venimos a hacer la deligente aquí a este bello municipio acompáñenos a ver la reacción de esta persona se enojaron papá papá mamá no papá llévelo no ya no ya no váyanse váyanse ya hombre ya les dieron ya no 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 hombre ya no a no pero ya les dieron mire vaya 8 o lugar No le digo. Váyase, ya le dieron. Mío, mi hermano. ¡Mama! ¡Mama! ¡Ya llévela! ¡Mama! 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 La 10. ¡Mama! ¡Deje! ¡Deje! ¡Váyanse! ¡Para allá! ¡Váyanse! ¡Ya le dieron! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Papá! 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 ¡Mamá! 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 ¡Papá! Un saludo para la cámara de la mira con cariño. Esta es una bromita de la mira con cariño de Canal 7. No se me enoje. ¡Saludos a la cámara! Por primera vez venimos aquí a este municipio. ¡Saludos a la cámara! ¡Ahí sí! ¡Alguien está la camarita! ¡Gracias! ¡Presenta!